Sí, gracias a Dios el objetivo era llegar a la final y en la final pues quedar campeón. Gracias a Dios lo conseguimos, se hizo un trabajo muy importante, los entrenamientos semana a semana funcionaron para que en este momento logremos dar el toque final y ir a lograr el campeonato aquí en Machala. Y un campeonato que motivó por la sencilla razón de que nosotros somos una institución pública y participamos en un campeonato prácticamente abierto, jugadoras de segunda, de primera y sacamos adelante nuestro cantor, sacamos adelante nuestra administración municipal y hoy estamos celebrando. ¿Cuál es el sentimiento de encontrarse con personas, personajes reconocidos, figuras del fútbol ecuatoriano ahora en este campeonato, también contó a ustedes y tenerlos también rivales que son conocidos? Mire, la satisfacción es enorme, jugadores de segunda categoría que nos enfrentamos en su momento, jugadores de primera vez que también tuvimos la oportunidad de enfrentarnos, Gustavino, Jorge Vargas, y encontrarnos en este momento a una década prácticamente donde estamos ya desfilando para el retiro. Seguir participando en este tipo de torneos, seguir participando en este tipo de campeonato, a la estredad para nosotros es satisfactorio, quedar campeón para nosotros como ganar una presia muy importante en nuestras vidas. Yo creo que lo que se consiguió ahora es dedicado para la gente de Santa Rosa, para nuestra alcaldía en la revista que nos apoya semana a semana para que estemos acá, y nuestras familias que nos vienen a ver jugar, amigos, amigas que están pendientes de lo que hacemos nosotros acá en Machala. ¿Para qué hemos dedicado todo este triunfo y sobre todo esos goles? Bueno, va dedicado a Dios primeramente, a nuestros amigos santarroseños, al alcalde, a la revista, a la administración, y esperemos que el premio que conseguimos hoy va a ser para las ayudas técnicas de nuestro querido Santa Rosa, mascarillas, temas de vacuna y un sinnúmero de situaciones más, que nosotros lo que hacemos es simplemente venir a la administración. Y vuelvo y repito, esta victoria es para Santa Rosa, para nuestra familia, adiós, y gracias a ustedes también por la cobertura que le dan, y la importancia que nos dan a nosotros como ya veteranos del fútbol, es muy importante también eso, ¿no? Un saludo para Salseros en el Deporte y para toda la oficina deportiva que lo va a observar de lunes a jueves. Bueno, un saludo muy importante y muy cordial para Salseros en el Deporte, sigan acompañándonos, categoría senior, segunda, primera y en la máster también. Muchas gracias por su cobertura.